Candy Crush se ha convertido en un fenómeno mundial. Son muchas las celebrities que han reconocido su adicción a este entretenimiento. Pero, ¿cómo se juega al Candy Crush? Si eres de aquellos que aún no lo han probado, nosotros hoy te enseñamos a convertirte en un experto en tan solo 5 pasos. En primer lugar, establecemos la búsqueda de la aplicación en nuestro Google Play o App Lestore. La descargamos y la instalamos en nuestro smartphone. La dinámica del juego consiste en destruir caramelos con el objetivo de ganar puntos. Deberás reunir 3 golosinas del mismo color y forma para destruirlas de manera automática. Desliza los caramelos a la derecha, izquierda, arriba o abajo para formar las combinaciones. Una vez que te hayas familiarizado con el juego, podrás comprobar que existen movimientos con bonificación extra. Uniendo 4 o 5 golosinas se lograrán caramelos con efectos especiales. También podrás lograrlo formando una L con los mismos caramelos. Una golosina envuelta o bombas de colores son los productos resultantes de estas combinaciones que harán explotar muchas más golosinas. En algunas etapas tendrás límites de movimientos, en otras, límite de tiempo, o hay niveles en los que además de explotar caramelos, deberás destruir la gelatina que los envuelve. Todos los niveles se muestran en un mapa que irás completando al tiempo que superes las diferentes fases. Los boosters son herramientas que el propio juego proporciona para ayudarte a destruir más caramelos o pasar de fase. Estos servicios son de pago con un precio aproximado de entre 0,89 céntimos a 2 euros. Sin embargo, también puedes conseguir estos movimientos extras sincronizando tu perfil del juego al Facebook y solicitando a tus amigos jugadores vidas y movimientos. Para sincronizarlo, debes abrir el juego y hacer clic en el botón Iniciar con Facebook. Ya no tienes excusa. Con estos pasos ya puedes convertirte en un adicto de la saga Candy Crush. 3, 2, 1, que comience el reto.